Hola y bienvenidos fans de la VIA Games, soy Leviatron, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 5, con Josema Por el culo... ¿Qué? Ya, vaya hombre, no podía faltar Y con el panda A mí me sigue la gente en mi stream, Levi Ah, que está en directo otra vez Obviamente está en directo Bueno, que... chicos, chicos, tengo que contaros una cosa Sabéis que, bueno, si habéis estado atentos al logre de la serie y tal, tenemos que volver a nuestro universo Tenemos que volver a nuestro universo Entonces, en el anterior episodio empezamos a construir una torre portal, pero mirad lo que ha pasado Se ha duplicado Se ha duplicado Y eso significa que al otro lado, Josema, al otro lado, Josema, al otro lado, Josema Hay algún tipo de convergencia, hay algún tipo... Creo, creo que soy capaz de traer gente de otros mundos a este, a este nuestro mundo para ayudarnos con las cosas Ya sabes, mano de obra barata Entonces, vamos a probarlo Negros De hecho, creo que con ese portal podemos algún día abrir un... Si lo voy mejorando poco con mis maravillosos conocimientos Puedo abrir un portal que nos lleve a nuestro anterior mundo ¿Tú estás preparado para ir a nuestro anterior mundo? Así que venid, por favor Venid, por favor Porque va a llegar el momento Por favor, creo que soy capaz de abrir un portal ¿Y si dormimos antes? No podemos Por un sencillo motivo No podemos dormir Todavía Bueno ¿Estáis listos para esto, no? Esto es peor que de Miguelete Y no está No está listo Ah, espera, que tengo que subir, coño No, 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 no Con el F1 no se ve nada Bueno Que... 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 Que por qué no le dais a ese botón que hay ahí Cuando diga... Espera, voy a... Voy a activar mis poderes dimensionales Mira, toma, un poco de caer Es que bueno Ah, José, me activa el portal Ahí va ¡Ay! ¡Qué asco de bicho! ¿Quiénes sois? ¡Hostia, qué cuadrados! ¡No, tío! ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis? ¿Dónde está Blaster? Blaster, ¿dónde está? Ah, el bicho se ha muerto ¡No aproveches! ¡No aproveches! ¡Josema, no aproveches! ¿Me has como aprovechas? Que me voy a morir Que tengo 24 niveles ¿Quién ha matado a Blaster? A ver, a ver Que no me mates Que tengo 24 niveles A ver ¿Tú quién eres? Preséntate rápidamente Yo Yo me llamo José Aguirre Bueno Que me han matado A mi compañero ¿Quién ha sido? Cel El pollo ¿Hablas? El pollo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por cierto, ¿quién es Pocholo? Cuánto lo haré En una sola frase ¿Eh? ¿Qué? Que tengo la chapa preparada A ver, a ver ¿Quién ha matado a Blaster? ¿Quién ha matado a Blaster? Mira, mira el pato Tú me ha matado ¿Y esa señora de ahí qué? Que me matan Que me matan Que no dice nada Yo soy Carmen Y vengo De mi sala común A mataros Vengo a matar A comernos De la sala común Esto Vengo a por la varita de Sauco Hijos de puta Esto hay que ajustarlo Básicamente Esto no Aquí voy a hacer retoque yo Esto hay que ajustarlo Esto no va Bueno, ya que ¡Hala! Madre mía Apuesto lo que queráis A que se muere No, no No se mata No se mata Bueno No, pero Sí, a dormir Porque es de noche No tenemos cama Sí, que va Tendréis 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 A la fuera Miguelete abajo A la fuerza Quizá cuando llegamos abajo Ya sea de día No es de día Que hay lana Que hay lana de sobra Cojones Me hago yo Espera Dios santo Que se ha metido un gato En casa ¡Gato! ¿Dónde estabas? Pinche Vale, espera Venid Venid Para acá Para acá Que llevo dos camas más Venid para acá Joder, macho La otra niña de tu burra ¡Me cago en la hostia! ¡Fuera de aquí todo el mundo! ¡Eh! Pero Pero eso no se puede hacer Bueno Escucha No Se quita la cama Se quita la cama Y se vuelve a poner No pasa nada ¡Hala! ¡Eh! Alguien se mete ahí Tenéis que hacerlo Antes de que haga la gala El aldeano ¡Ahí para adentro! ¡El aldeano! Vale ¿Quién falta? Vale, solo falta una cama Quítale ahí, hombre Ahora ya está Oye, por favor Yo aquí estoy esperando dormir, eh Quiero dormir No, si el aldeano Está montando El aldeano también Bueno, pues Bueno, Josema ¿Qué opinas? Esta El aldeano ahí Con unas ojeras de narices Esta Esta mano de obra aquí Que ha venido Esto Mira, os vamos a enseñar Una fantástica herramienta Que se llama Hacha Es mágica, ¿vale? Tú la usas Y de repente Hace el bloque de madera Así que Pues eso Bueno Buscad vuestras propias hachas En estos cofres Tiene que haber algo O no No lo sé Hay cosas A ver A ver algo Hay muchas cosas Si no Algo Algo de utilidad También vais a encontrar Josema Josema ¿Te acuerdas Cuando dijiste Que le comí Y vamos bastante mal? Ajá No te lo vas a creer Pero a lo mejor Tienes razón A ver Voy a hacer hachas Para todo el mundo No, ya me estoy Pudiendo la mía He dicho que voy a hacer Hachas para todo el mundo Porque no vais a tener Las suficientes ¿Lo pilláis, no? Vais a trabajar Más que un puto negro Eh, Josema ¿No crees que la chica Esa está muy buena? No sé ¿No lo crees? No la conozco de nada Ya, ya, ya Te lo prometo Yo que tú le ¿Te la pides O me lo metes Con yo caña? Bueno El que En los 90 Y en la ESO El que Perdona Los 90 Los 90 La ESO Eso serás tú Disculpa Eh, ¿Qué tipo de madera pillo? Eh, toda ¿Qué más da? ¿La que sea? Sí, la que sea Ninguna Vale Toda Toda la que se puede ir más A ver Eh, equipo En formación aquí delante Toma Bueno, creo que hagan el creeper No, no me ha hecho nada Yo solo he visto un zombie correr para un lado Bueno, que no Que no es esa Eh, que no es esa La madera que hay que talar Que se hace a la derecha Eh, ha dicho todas No, pero Toda, pero por aquí Hay cierto, es verdad Escuchad Venid 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 sus para acá Voy Hay que talar Aquí, aquí Hay que talar desde aquí Hasta que encontramos vacas Todos estos árboles Sí, dame Que sí, que sí Hacer en plan camino Eh, mira No, camino Por favor No he pillado el chiste ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No lo he pillado tampoco Serio Va camino Joder Españita Españita Ahí lo tenéis 25 años En fin Hay que hacer un camino Hacia Españita No, no Nunca creí que lo diría Pero, Josema Al menos tú eres racional En ciertos momentos Tienes tus Mis toques de humor Tienes tus No, a ver Humor, desde luego Está grabado Josema Que te ha elogiado Sí, sí, sí Eso sí que es verdad Sí, sí, sí Es un gran avance Ya lo puedes poner Ya lo puedes poner En bucle Un par de veces No va a pasar Un bucle Un marcado Madre, amor hermoso Vale, vale, vale Entonces, ahora Se me ha quedado pegado La canción de la comparsa ¿Qué comparsa? Comparsa cristiana Que es una comparsa, Josema Aquí no entendemos Aquí no entendemos Aquí no entendemos Esas cosas Aquí el único dios Que hay es Nochi Que yo recuerdo más ¡Eh! Colco Es verdad, Ángel ¿A qué esperas Para hacer la iglesia? Hombre Faltan cosas primero Es verdad Tenemos que bautizaros Con la santa leche De Colco Es verdad La santa leche De Colco Espero que no quiere saber No quiere saber de dónde salga Espero que Colco Es una vaca Porque Es una cabra No, hoy no toca hablar de Colco Pero hablaremos de Colco Hablaremos de Colco Todo llegará, hermanos No estoy seguro No, si quieres hablar de Colco No, si quieres hablar de Colco Oh, si Oh, si Si, que quieres hablar de Colco Si, hermano O estás con Colco O no seas con... O dentro de Colco No, Colco está dentro de ti Colco está dentro de ti Que no se habla de Colco hoy, hombre Que hay que presentarlo debidamente Hola Soy... Hola, soy... Hola, soy Coico Hijo de puta Mola 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 Es verdad, Cel Tú no estás bautizado, ¿no? No ¿Qué? Yo sí Me bautizaron aquí en Torrente Mola Mola Es verdad Torrentino tenías que ser Torrentino Eso no existe Torrentí Torrentí Ojo, eh Torrentí ¿Es Torrentí? Sí Madre de... ¿No Torrentí? ¿Tú torrentaste el torrento? Madre de... ¿Y cómo somos nosotros? ¿Cuarteros, cuarteños, cuarte... Cuarteños Cuarteros, eh Cuarteños 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 A mí me hace mucha gracia los... A mí me hace mucha gracia ¿Ves? Puta idea de mí ¿Veis cómo existe la duda? Yo también creo que decía una cosa Y Marta la otra Marta no tiene que puta idea Yo creo que es cuarteño Yo digo que es cuartero Yo siempre he dicho cuartero Yo soy... Español Que ya no os tengo que desaparezcáis de la serie Español y el resto ya da igual Yo voy a decir una cosa Pero mejor me caigo No, cariño Yo a ti te quiero ¿Qué dices? Como que cariño Adiós Como que cari... ¡Hala! Que libertad este toma, eh Que eso de esas confianzas ya Es que no ha pasado ni 15 minutos ¡Boomilk! Bienvenido a este ¿Eh? ¿Qué? El momento de... El momento del crédito ¿Esto para qué es? Me cago en los aldeanos, tío Josema No te lo vas a creer Pero has pasado por delante Y me has buggeado una valla ¡Wow! ¿Me quites? Josema Cosas útiles Por favor Sí Mira los demás O sea En el otro lado de las vallas Podemos poner los de los arbustos ¿Qué haces? Arbustos Eso Los abusos Arbustos Hay que levantar Eso es lo que hay que hacer Levantar muros Hay que levantar España No hace falta España siempre está arriba Más aún Más aún No, pero Aquí había vacas, ¿no? ¿Sabes, Josema Que no se nos ocurrió una cosa el otro día? Que yo tan exagerado diciendo Que hacían falta lazos y lazos Lazos y lazos y lazos Verás Espérate que aún lo voy a matar Pero que con trigo se puede mover la vaca Un lado para otro A ver, sí, pero O sea, ese es Te puede Ya, pero Pero no estamos tan Cel, acabas de recoger el trigo Ah, no, aquí hay Cel, acabas de recoger Ah, no, sí, aquí hay Sí Hay un montón de madera pulada Nada, nada ¿Qué? Ese bosque No puede estar ahí Pero ¿Y las vacas? Es fácil Aquí había dos vacas Coges las vacas Y le sacas las leches Si te traigo una vaca Y le sacas la leche Madre mía, me cago en la puta La puta deforestación Es impresionante Pero aquí no había vacas Sorpresa, ¿no? Ah, sí, estoy viendo uno ¿Dónde, dónde? Eh, aquí Ah, ya, ya te veo José, te estás llevando todas las hojas Sí Guárdala Vaca Eh Ven aquí, hija mía Carmen, tú también puedes venir Vaca, ven para acá Hijo de puta Carmen Vaca, mierda Fuck Ya no la puedo cagar más A mí me caes No A mí me caes muy bien Ven Pero, ¿por qué no viene? Ven, ven acá No viene, tú Se ha quedado mirando a Carmen Jolín Se ha quedado Es mi amiga Vaca nada ¿La puedes traer tú? Sí Pues métela en el cerca o anda Ah, no, vacada Se ha quedado No, está embaucada Joder Vete de la vida, por favor Gracias Qué chiste es más Olí Olí va aquí Este, este es el nivel Que lo sepáis Olí Sí, así A lo mejor si le damos una de trigo No, si le das una de trigo Dejará de querer trigo Toma Hierro Las vacas son con trigo, no Cel Son con trigo Son con trigo Es que no, es que no persigue No persigue al trigo No, no persigue ¿Qué me está diciendo? WoWMik Estamos jugando Mira, mira, ahí, ahí Carmen, Carmen, ahora Chicos Buena serie Y Youtube Ahí, ahí pa dentro Ahí pa dentro Salid fuera Si tenéis cojones Hijo de puta Carmen, adentro Venga Humo Que pestañe Si, yo pestañeo Venga, ven Que se matan entre ellos Es mi momento Ahí, ahí, ahí Vamos Que no me mires a mí Subnormal No se puede Me cago en la puta Pero, pero Me cago en la Hola Oli Oli Espérate Dos tontos para traer una vaca Para traer una vaca Es que le han quitado lo de lo que los animales persigan No la persigue Que sí que persigue Pero que no le está persiguiendo nada WoWMik No insistas Oli Que no hables con tus suscriptores Ahí, ahí, ahí Ya está Que nos haces quedar mal Ya está Sal de ahí, Carmen Voy Uy Ahora sí que me persigues, hija de puta Ala Pues Hiperlink Y irte A la mierda Un plazo Falta otra Eh A dormir Señoras y señores Cierta Joder con ese, ¿no? Cel Está a tupe ese hombre Sí, sí, sí Hay algo que se llama condones Se lo terminan de haber puesto tus padres Díselo así ¿Pero qué decís? Nada, nada, nada Vuestros padres no tenían condones Cel habla con sus suscriptores Y yo también a veces Depende Una boca más que alimentar Una boca más Que os van a quitar la José Y José En realidad Sí, sí, voy, voy En un momento No te des por arudido Me cago en la puta José Toma el po' culo de aquí Venga, alarga José Aguis Venga Oye, que no puedo dormir en la cama ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te digo? ¿Que no hay cama? ¿Cómo que no hay cama? Yo estoy en una delante mío Creo que se te ha caído Josema Oh, fuck ¡Fuck! Bueno, perfecto Ya podemos dormir Ya podemos dormir nosotros Exactamente ¡Fuck! Buenas tardes Ah, espera Faltan vacas aquí Hola Buenas tardes ¿Cómo estamos? Voy a por más madera Tenéis unos Iba a decir unos cojones No, tenéis unos cajones aquí Ah, sí Ah, no Barriles Cajones Unos barriles ¡Eh! ¡Ahí hay otra! ¡Carmen! ¡Trae trigo! Voy Espera Espera Tenemos un montón de trigo por ahí Necesitamos Necesitamos Comir ¿Queréis que haga bollicados? Eh No No gastes el trigo ¿Y qué comemos? Carne de vaca Cuando la tengamos Ya Pero yo necesito carne ahora Pues Josema Dale Dale un pez A un hombre Y comerá un día Dale una caña De pescar Y comerá toda su vida Sí Te voy a partir las piernas Pero vamos Y veas cómo comes Con las manos No como con los pies Con las manos Como en Españito Pero que la vaca Pierde el focus De una manera Sí O sea Es que no No tiene focus ninguno ¿Quién quiere setas? ¿Por qué crees que se usa El lazo? Es porque se está más bogeado Pero sí, no Pero que antes era como Súper Te persiguen como un montón Ahora no te persiguen nada No, no, no Te siguen persiguiendo El problema es que Está buenísimo Estoy viendo Estoy viendo el chat De tu directo Me cago en la puta ¿No? Lo has visto, ¿no? Sí, sí Bueno Al menos está cambiando La vaca entre Carmen y yo Sí ¿Qué estaba pensando yo De hacer? Nada Como siempre haces Míralo Va loca Muviéndola cada vez De un lado para otro Josema ¿Estás grabando tú? Estoy grabando yo Puede joderle No te preocupes Josema Josema Ven Pa' dentro Métela a Carmen Josema Momento, momento Que estoy haciendo una cosa Dime Cogí eso ahí Dale el trigo a la de la... A esta de aquí Un becerro Vamos a ver a... Vamos a ver a Ángel Maravilloso Cel ¿Qué pasa? ¿Qué queréis vosotros? ¿Qué hacéis? Ah, no, no Algo te quiero ¿Aquí lo vas a hacer? No, no Aquí no Aquí no, Cel Espérate Aquí no Hay que hacerlo súper épico Aquí en medio ¿No, loco? Pero que necesitamos Cuarzo, tío Ya sé dónde hacerlo Hombre Pfff Algún sitio para habrá No ibas a hacer una zona subterránea Necesito que vengáis Acima la torre Venid a la torre ¿Todos? No, pero en lo alto de la torre No, pero no ibas a hacer una zona Solo Cel, solo Cel Solo Cel No ibas a hacer una zona subterránea Mierda, es que lo vamos a hacer nosotros Joder No, aquí no Cel no me hace caso Está cogiendo la seriana Tío, otra vez al miguelete no, tío Está asco, eh A mí también Ni eso que le he hecho yo No pasa nada Mira, a ver Cuando llevemos 80 episodios Ponte ahí ¿Qué haces? Ponte ahí Allí, enfrente ¿Veis aquella cueva de allá? Allí hay que hacer el portal Sube así Que no llegas No, ya lo he visto ya No, o sea ¿Me lo está imaginando? Pues nada 24 niveles 24 niveles nuevos Vale Ok Es que Lo siento No, o sea Vale No, no, no No he podido evitarlo No eres ni gracioso Ni original Pero vale No he podido evitarlo 24 niveles menos Ala ¿Cómo está tu pájaro? Pregunto Adiós Ave María Pero Cel ¿Vas a hacer el portal ahí? Macho Se me ha que sí, tío ¿Y le haces casa? No, es un buen sitio La verdad Yo no me voy a la cueva, tío Ah, sí, está ahí Espera, que voy ¡Voy! De todas formas Luego ya cuando tengamos Red de Red de portales Del nether y tal ¿La madera no la dejamos? En el barril de la madera ¿Qué pareja? Dentro de casa ¡Oh, no! Hacemos unas carieras, ¿no? Aquí En plan Guays Sí No tenemos Telo de arena Pero es que Tampoco es una cueva tan grande No creas Oh, sí que tenemos Telo de arena Ah, bueno, sí Se puede apañar Mira, Cel Aquí Este es el lugar Espera Voy a despejar el camino ¿Te veis como una manía Los dos de despejar caminos? O sea, es que Si no, no veo, tío Bueno, chicos Me voy a Me voy a pescar Voy todo ciego, tío Y no veo Me voy a pescar ¿Quién quiere? Me he pescado No hace nada Yo no Soy vegano Yo estoy con Toma Bacalao Lo tengo en inglés Bacalao Si te sale El pez del globo Cometelo Eso sí que está Eso sí que está bueno Bacalao No sé No sé si lo estoy diciendo bien No lo es la ¿Dónde vives? No lo sé O sea, dependiendo De dónde proceda Lo está diciendo bien o mal Tienes escaleras Sí Un asunto Escamoso Vete a la milla José Por favor Es el logro No es mi culpa ¿Así bien? Ah, en el frame este Sí, en el Donde pone Donde está la madera Zanahoria no tenemos ¿Verdad? No Tenemos patatas Pero no zanahoria Tenemos un conejo Hay patatas Ahora que está Carmen Sí Vaya ¿Qué? ¿Eh? Vaya Vaya ¿No eres el nivel de humor? Ahora cuando lo digo yo Es una mierda Harta Ángel, por favor Yo no lo pillo Yo no lo pillo Porque has dicho No se quede conejo De hecho No, si ahora está Carmen No Uy, yo tiro conejo Ey, alguien que lo pilla ¿Le puedes meter Candela ahí? Lo tiene Josema Vaya, hombre Se lo ha dado A quien no debía Sí, yo ya Desde luego Josema ¿Qué quieres? A ti Voy a hacer vallaxi Y cojo A vos cerdos La torre se ve súper bien Desde lejos La tendría que haber subido más Menos mal que se ve Josema, ¿dónde estás? Otra vaca ¿Pescando? Vale, eso no es un lugar Eh Espérate F3, ¿no? Menos 938.940 63.0000 Estás Estás leyendo La IP del juego ¿Te imaginas? Está leyendo El tiempo transcurrido Hay patatas No, Josema No quieres jugar a ese juego Lo he cantado antes Gilipollas Sí, es la mejor serie Del mundo La mejor canción del mundo Dame La serie está muy bien Pero No es nada No es nada del fuego No es nada del otro mundo Pero está muy bien Dame un cigarrillo, primo Dame el fuego ¿Tú quieres fuego? Ven, vaquita Ven Tú quieres vivir Vale, muy bien Así me gusta Trae pa'cá tus ubres Cubres Blanco Oye, ¿cómo puedo tener salmones? En plan Una fábrica Una piscis Una fábrica de salmones Una fábrica He pescado a Nemo Felicidades ¿Y te lo vas a comer? Hombre, y tanto Este es lobo Estará buscando a su papa Ya, bueno Mientras no busque su aleta Pero si la tiene Es pequeñica Tiene menos chicha Pero Iros a la mierda Madre de Dios Pero si Tenemos demasiados aldeanos No, o sea Demasiados en realidad no O sea, en realidad está bien Para lo que Son Doce profesiones, creo Para lo que pretendamos No, pero Fel Es que Escúchame Es que ayer Cuando te Indispusiste Indispusiste ¿Cómo? Cuando te fuiste Encontramos dos aldeas más De las cuales podemos hacer Granjas de aldeanos fácilmente Ah, las que yo voy a ir en mapa Vaya 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 Tenía que decirlo Ahora que no pienso ¿Hay un mapa? No hay mapa No existe Tal cosa No, pero podríamos hacer un mapa De la aldea No, no, no Yo digo un mapa Tocho de Algún día Algún día ¿Algún día? ¿Sabes qué? Ese es el día Se escucha alguien de fondo Carmen, cariño El micro Tira del cable Tira del cable Sí, ¿no? Creo que ya tenemos Madera como para abajo A ver Si crees que ya tenemos madera Trae más No estás Veo deforestación Pero no veo Tiene que ser Nivel África O sea La idea es que No, sí La idea de final de la serie Es que esto se convierta en En África En un páramo Esta gente tiene que cambiar Su casa Por lo del desierto Bueno, cuando encuentre La de la Cariño El micro Tiene gente diciendo Colungle Colungle Eh, guarda eso Que eso es muy importante ¿Tú lo quieres? Pues venga por el hijo de puta Guarda eso Que eso es para el conduit ¿Para qué? Sí Oh, el conduit Vamos a dormir, chicos Sí Pues Emma Vuelve de tu misión Voy, voy, voy Espérate Último pescado, lo prometo Eso sí que es verdad Hay pocas camas Todos los aldeanos Están como muy juntos Los pobres Hay que hacerle más camas Para que tengan más hijos Ya, además No salen golems Que es lo raro Faltan tres aquí José Emma Pero que ya es dos mil Que no viene, tío Ya, ya empieza con la puta caña ¿Tú crees, José? Yo no he sido Ah, ha sido José Emma Ah, es verdad Que no he sido yo hijos de puta Bueno, sí, ha sido Ha sido José Emma Sí, ha sido José Emma Madre, el amor hermoso Por favor, para mí Por España Españita Por España Yo me voy al nether Yo voy a por cerdo Espera que te acompaño Yo voy a hacer el mapa No, no un mapa El mapa Madre, el amor Para zondrautilos Guárdalo ¿Quién quiere? Guardar ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Quiere unas botas De jugueroto guapas Comételas Si pudiera A ver dónde está La caña de azúcar Eh Las pepitas de hierro No valen pana Chicos, no tenemos carbón No tenemos carbón Si eres gilipollas Me da igual ir a minar ¿Vas a ir a minar? ¿Me vas a ir a minar? No, todavía no Pero voy a hacer primero Lo de los cerdachos Uy, que os tengo que enseñar Cómo se mina aquí Que nos tienes que enseñar Hombre, hay un sistema Y como me lo descuadréis Me va a poner nervioso Nadie quiere ver a Ángel nervioso ¿Nerviosa? ¿Nervioso? Es nerviosa Es nerviosa Es nerviosa Madre, Dios bendito Está en el lore Ah, caparazón de Nautilus Maravilloso Vale, voy, voy, voy Creo que sí que me he pasado ¿Cómo se hacían más pequeños los mapas? No te voy a hacer esperar Voy para el portal ¿Os acordáis cómo se hacían los mapas más pequeños? No se puede Más pequeños no Con cuidado Está, es el nivel cero Y el nivel cero y ya está Ya estoy, Cel Esperad Que me voy con vosotros Tú te vas a venir Corre, entra, entra, entra ¡Hijos de puta! Que os estoy llevando comida Ah, vale Entonces sí, entonces sí Esperamos a Josema Venga No, porque llevo comida Hijos de puta Obviamente Yo te quiero por tu comida O baja La del otro día, ¿no? Exacto Aquí esto tiene que mejorarse Eran uno, dos y tres Dos valientes mosqueteros ¿No habían cerdos al lado de casa? Mosqueperros, tío Mosqueperros Cel Esto no Pues bueno Es que así es plano, tío Hay que quitar esto No, ya está, ya está Estoy esperando, eh Va, venga Va, entro ¡Oh! ¡Eh! ¿Dónde estáis? ¿Qué es lo que? Estáis mirándolo Plus ultra Teletransporte Cuidado, cuidado, cuidado Es un... Ya, vale No juegues ¡Hool in! ¿Dónde estáis? ¿Qué peligro lleva esto? En el nether ¿Qué os parece si hacemos esto? Yo, aparte de que he venido a desapogado A ver, ya está Esto de aquí Celia feliz Sí, totalmente Tú, no te vayas Vete acá Hombre, había como Mejores momentos Para hacer esto Pero bueno Cuarzo Claro, temprano Si hay ¿Tu casa de cuarzo? Si hay soul sun También pillar No, ya, claro Pero es que el momento De ir a por cuarzo De verdad Ya llegará Y entonces necesitaremos Stacks y stacks ¿Para qué? No te... No has visto El proyecto De super casa Espero que no sea de cuarzo Obviamente Oh, Dios O sea, la mitad de cuarzo La otra mitad de... Ya me saldrá Me parece que viene De esclavos De carne humana No, de... La otra mitad iba a ser El templo submarino Cel, el templo submarino Es como una pirámide, ¿no? Pues como a mí me gusta Lo inverso Como a mí me gusta lo inverso Y tengo problemas en la cabeza Con lo simétrico Vamos a hacer Un templo submarino Inverso Sobre En la casa de agua Pues lo vas a hacer tú Claro Vamos a hacer nosotros No, no, no Yo creo que no entiendes El concepto de tú No, José ¿Malo quiere hacer? Ah Sí, sí, sí Yo lo quiero hacer Ah, vale, vale ¿Ves? Mi idea es buena ¿Ves? No estoy loco No, sí Aquí está Está claro que Cuando una Cuando una persona Da una idea Y al menos otra persona Le apoya Todo ha salido bien Por supuesto Sin pesar de pedirle Mil jabos Pero cuarto ¿Dónde has dejado la caña? Toma, polvo Ahora puede responder Puede responder Gracias La caña la llevas tú, ¿no? ¿Hazte otra? Ya, ahora me hago otra Pues hay dos ¿Qué problema hay? Pues no hacer otra Y luego gastar cosas Poñito Joder A ver Y así ¿Cuántas horas quedan De serie? De serie Demasiadas ¿Cuántos capítulos Tienes Planeado? ¿80? Los cojones A ver De una hora De una hora Cada uno Me dijo 80 Si queremos Hacerte lo que queremos Hacer Ya, pero 80 No, porque tienes Un número redondo Entonces si son 80 Son 100 Si queremos hacer Todo lo que quieres hacer Oye Pero como Pero como que yo Pero tú no has leído El chat Pero si es Josema El loco Que quiere hacer de todo Que si quiero tener Un pueblo Y luego quiero Dividirlos Y luego quiero Instaurar la democracia Y luego quiero Que sean comunistas Pero que dices Mierda Eso tú Pero eso es la historia De España También A ver Eh ¿Hago una sala De cofres? Sí No Eh, sí Joder Ya que no No lo sé Estoy confundido Estoy confundido Yo Yo no sé lo que quieres No, Dios No lo sé yo Imagínate Eh Cel ¿Dónde meterías Una sala de cofres? O sea La casa es como es Yo por lo menos Lo haría en la casa Debajo Debajo Vamos a hacer Lo que Lo de los cofres Que se Que se eso A ver A ver No, pero si que es una buena idea A lo mejor Un cofre para la madera de tal Un cofre para la madera de cual Un cofre para tal Y luego a lo mejor El cofre de la comida Un cofre doble O el cofre de los minerales Un cofre doble Pero por ejemplo Los barriles de piedra Para que siempre Para que se O sea En barriles Cuando solo sea Un mismo objeto En cofres cuando sean Barriles de piedra Barriles llenos de piedra Llenos de piedra Ah, vale Digo, coño Me estoy perdiendo Muchas cosas de Minecraft Sí No, pero esa es la idea No, pero esa es la idea Pues entonces Cuando solo sea Cuando solo sea Ah, sí, sí Sí que allí Lo tengo Un cero Hay uno Gracias Hostia Yo quería conseguir comida Métete en el portal A mierda Vamos a ver si No es hierrónico Carmen ¿Qué? ¿Quieres ayudarme a hacerlas abajo de cofes? No Madre mía Has visto, Josema Nosotros nos vamos a explorar Y cuando lleguemos Tendremos todo ordenado Si es que Tenías razón Traer gente a la serie Es la maravillosa ¿Cómo de grande lo hago? Ah, no sé Un chung entero Ah Eh, no te rayes Hay que meter Hay que meter Bastante mierda Así que Un chung No Cuatro Un chung que es poco Sí Tú arréglalo Celia, arréglalo Es verdad Vale, ya está Ya cerrado el cuatro Ah Es que ¿Habéis visto? Soul Sun ¿No? Sí Yo ya la he localizado Vale Vale Es vea por Vea por A todo esto Habrá que buscar también fortalezas, ¿no? O más También, también, también Bueno, a ver Si la tenemos localizada ¿Te hago una pala? Si puede ser, sí Madre mía Los fombis pequeños Casi le he pegado uno No le pegues a ninguno Porque entonces Que nos atacan a todos Ah, eso ha cambiado No lo sé Eso lleva desde Solo le pegan a Josema O a todos Claro Solo le pegan a Josema Ah, vale, bien Si no, hago yo Que le peguen a él Pégale a quien quiera Josema Guapi Tengo Tengo dos stacks De De esto ¿Quieres más, Ángel? ¿Y de la otra? Pues si yo no quería Hasta luego, Lucas ¿Querías ir o no, Carmen? ¿Dónde? Ahora voy a poner No, o sea ¿Dónde has ido? Porque tú solo Te van a volver a reventar Eh, no, que no me han matado Los cerdos, coño No, ya, pero si te has caído Eh, gracias ¿Dónde has ido Más o menos? Eh, la arena No la han cambiado Que soy un puto valiente Que no me hacéis falta Mierdes No había visto El nuevo diseño Está muy wey Está bastante chido Está chido Hace falta Un caminito Hacia el portal, eh No, si Yo me he bajado Y en algún momento Tendré que preguntarme Cómo volver a subir Calla Que lo dejo caer Para que los que están Para nuestros Amigos Entre comillas Lo hagan Personaje Trabaja para nosotros Son NPCs Oh, hostia Muy bajo, eh Eso duele Me ha doliado a mí Uff Cuánta lava ¿Dónde estaba? Ni que estuvieras en el izquierdo Voy a dar unas escaleras O Escaleras no Eh, sí Para bajar Por aquí a bajar A ver Como que para bajar ¿Dónde están? Sí Coño Voy a dejar Ya tengo que ir a la casa A revisarlo Pensaba que podía aguantar Aquí en el nether Pero no Tengo que ver Lo que están haciendo Debajo de las escaleras De la casa Estamos haciendo Otras escaleras Para bajar A la sala Debajo de las escaleras Estamos haciendo Otras escaleras Que bajan las escaleras Josema Josema está escuchando Una vena hincharse Tampoco Queda tan feo No queda tan feo A ver voy a probar una cosa A lo mejor A lo mejor esto sigue ¿Cuánto tiempo dura la lava? Yo me quemo con limón y sal Tienes que comer Ya que estamos Dormimos ¿Estamos todos? No Falta cel Hay dos en el nether Pero en el nether Da igual Ah pues vale va Pues venga Josué corre Que por favor Te voy a ir a por mis cosas Por favor corre Que se pone nervioso Que se pone nervioso Creo que tengo muchas cosas No las quiero perder Va pero Dormirlo hace el nether También No Cose Cose la roca Cel Casi Si si eso voy Estoy viendo Corre Si me gusta que lo veas Eh han aparecido golems en la aldea Maravilloso Eso es bueno Si Si porque Ya hay suficientes Pégale una voz de tan golem Verás Carmen No Se lo que hace Seguro Eso es gilipollas Seguro Callate coño Yo no he dicho nada Te lo juro mi amor Yo no he dicho nada ¿Qué? Pero que confianza te pillas Ay la puta madre El tomo soy yo No estás bien con el lore Eh Josema Venga no puedo perder las cosas Oh Dios santo Esto es muy complicado Llevarlo al lore Ya 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 Más os vale empezar a follar Para olvidar Vamos a cortar por lo sano Carmen tiene las manos rechonchas ¿Quieres salir conmigo? Ahora tú dices que sí Y ya está Ya bueno eso Yo las tengo pequeñas Es verdad Es verdad Mientras yo te acaricio la mano Oh De verdad Vamos a empezar un juego de roleplay ahora ¿Tú quieres jugar a eso? Pues vamos a jugar a eso Te acaricio la mano Me ruborizo Ahí Vale verá ¿Quién tiene hambre? Carmen no es Yo Josema tiene hambre ¿A que haecí hambre? Es que lo sabía Es que se veía de lejos eso Y lo tengo todo Maravilloso Vamos a empezar a A tirar un poquito más para abajo Ok No es irrónico Ajá Ajá Poñito Vamos a tirar un poquito más para abajo Para no La edad de piedra La estética Me muero Yo diría que aquí está bien Ten cuidado Que yo O sea ya he recuperado las cosas Pero he estado muy cerca Madre mía Me muero Me muero Un poco más para adelante A luego Ha sido un placer Uff Voy a hacer una zona aquí Hasta que gochaba A ver ¿Cómo lo hacemos esto? Madre mía De la que estás libra No te lo crees ni tú Pero Pero Ah pero estáis juntitos Os estáis mirando No No me estáis mirando el streaming Ah vale Tendría yo también que poner O sea tú deberías hacer Sí no 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 Ah sí yo también Ah no estoy viendo a Felipe Ahí está Ya te estoy viendo a ti Qué fuerte Qué fuerte Pero ni siquiera tiene puesto Nuestro canal en el En el feedback del streaming Ya que vale Eso dijiste ayer Y al día Y el día anterior Y el día anterior Y el día anterior Está gracioso Pero Bueno ¿Qué ha pasado? No Que teníamos una mina Debajo de casa Que tenéis una Uff Que tenéis una Sí ya sabíamos Que teníamos una mina No 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 ¿Qué? Mierda 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 No Ya no No Vamos a tocar la mina No Vamos para arriba Coge el hierro que hay Y vámonos para arriba Me gusta la idea Vamos va ¿Dónde me he metido yo? Espera A ver Hijo de puta A ver Aquí o no Digo Coño ¿Qué ha pasado? Yo hasta hace un momento Veía Veía la luz del sol Sí, sí Bueno La luz del sol Espera Aquí Esto La estoy poniendo ya Aquí Ya Aquí Es lo que hay Y así estará Creo yo Josema está viendo el directo No ha hecho falta Ni trolearte ¿Qué ibas a hacer? Nada Nada Los cojones Los cojones Está viendo el directo Está haciendo ghosting Uno Dos Tres Y media TAM 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 Abajo de casa Una pregunta No Desde el portal Vosotros Creo que era por aquí ¿Nos pueden tirar las coordenadas? No La verdad Ah, espera Yo estoy en el portal Os la digo Eh Os la digo Espera, espera, espera Eh, sí Sí, bueno, sí Mejor Le hace la Le hace la captura Creo que se le ha notado Menos 104 78 Menos 58 Me cago en la puta Que susto me ha pegado el perro Sí, está por ahí Ahora es una puerta Ahora es una puerta Está jugando al Heidensick Menos 104 ¿Qué más? Eh Yo las he dicho Yo las he dicho Ya no estoy en el ¿El qué? Vamos a hacerlo más largo Para allá Vale Vale ¿Está bien la altura? A ver si nos queda Va acá Ven para acá Eh No sé si quiero Javar hacia arriba Menos 104 ¿Qué? Eh Ya no la tengo Espera Te la digo Vale El sube hacia arriba Lo que está bien Me vas a hacer ir a mirarlo Las coordenadas Tendrás que haberlo escrito en el chat Ah, vale También es verdad Escribirlas en el chat Menos 104 78 Menos 58 Espera Menos 104 No estoy escribiendo yo ¿El qué? Menos 104 ¿Qué más? 58 Ahí está el portal Uh Maravilla Uh, que hay otra Aquí hay bastante maravilla Ya encontré el portal Vaca Vaca Esto hay que iluminarlo más De ahí De alguna manera Es que es el infierno Ya, pero Vaca Podemos poner unas flechas luminosas En plan de Aquí está el portal Sí, como en el Ikea Ah, cierto Por favor Pillar un poco de glowstone Sí Eh, ya llevo yo Llevan ellos Bien, bien ¿Quieres un poco de polvo, eh, José? Sí El polvo de la luz Es buena mierda Es buena mierda Es que encima brilla, ¿sabes? Madre mía No quedo faltaba ¿Te acuerdas del cuento de...? No Seguramente no ¿No? Sí De Blancanieves No, no, Rudolf ¿Qué? ¿Rudolf? ¿Rudolf tiene cuento? Le brillaba la nariz, ¿no? Ah, vale Ya Ya lo pillo Joder Te voy a la casa Sí, José Rudolf Ahora En realidad Rudolf nunca ha existido Solo en su imaginación Oh, te imagino Son los padres Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estáis? Abajo Porque arriba España A ver Pero abajo es El poñito El poñito Poñito El poñito Esto será más bonito en el futuro Tranquilo No, o sea Lo que me molesta Es la falta de accesibilidad Un poquito Pero... O sea Que cada vez que haya que ir a por una cosa Bajar aquí abajo Bueno, sí Pero aquí Bueno, pero se pueden hacer ascensores Sí Oh, ascensores ¿De agua y soul sand? O sea Yo justo estaba pensando Justo estaba pensando en eso De a lo mejor Sí, sí, sí No, perfecto No, no, no Ideal Un ascensor de O sea, aparte de la escalera Un ascensor de estos de fuego Ideal tenemos Toma eso Y toma eso ¿Para hacer la hora? Vale Hombre, a ver No, porque hace falta la kelp Y los urces de agua Pero... Kelp tenemos Kelp tenemos No, kelp tenemos Eso seguro Y falta otro Y agua Y el magma block No, el magma block lo tenemos Es... ¿Dónde lo hago? Sí, me lo ha dado ahora Eh... Aquí Mira, aquí Escucha, mira, José Aquí Aquí para subir Aquí para subir Aquí para bajar Voy a ir fuera ¿No? Si cortas el árbol por debajo Ya... O sea, se van quitando las hojas Aquí para subir Ay, no, calla Si esto no... Es que justo, justo... Ya, 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 ya Lo he hecho ahí por... Como esto está arriba Empezó a olvidar que hacerlo por aquí A ver, hazlo de... ¿Aquí? ¿Lo hacemos por aquí? Eh, si quitas el árbol por debajo ¿Se van quitando las hojas o...? Eh, solo si quitas toda la madera, Josema Uff ¿Aquí no hay? A mea, sí Sí que hay Sí Hay una ¿Eh? Ah, no, pues eso No pasa nada Una, una no pasa nada Está pegando fuego Una está cubierta, eh Esa no se ve Aquí y aquí Esos tienen que ser los puntos Eh, ¿qué tal? A ver ¿Qué pasa? Bien, pues... Están en mitad, pero... No, está bien que estén en mitad Para así se puede... Desde cualquier cofre se puede acceder A ver si me acuerdo cómo era Era, creo que era así Y ahora hay que meter... El problema es que hay que rodear... Calla, calla Hay que rodear todo esto O sea, no puede ser desde la nada No pasa nada Ah, pues ya está Se me acaba de ocurrir una idea O sea, los sources de agua Tienen que estar rodeados de cosas Sí, sí Que se me ocurre una idea A ver, eh... No la rodeo de carteles Que cosa más fea No, tío, tanto no ¿Cristal tenemos? Eh... No Uy, de verdad Cómo odio los putos árboles Cel, ayúdame No sé si tenemos arena Hagamos cristal Tenemos 40 de arena Sí, mira, mira Hay 24 de cristal, cierto ¿Eh? ¿Dónde hay cristal? Deje yo Aquí Espera, voy a meter Para hacer más ¿Quién ha cocinado las patatas? Yo no No, de verdad Yo no José, ¿a qué no nos quedaban más? Pero no habías plantado No Pues ha sido fallo tuyo Porque estaba en el bloque de la comida ¿Dónde está el cristal? Aquí, aquí Tengo 24 aquí He puesto a quemar más Y tengo 24 aquí Vaya, Cel Oh, creía que estaba Eh... Los tres que estamos aquí a dormir Voy Espera Cel, ¿tú estás en el nether o...? Sí, 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 sí ¿Qué? No, yo estoy aquí Ah, ven a dormir, porfa Vale ¿José, ma, está en el nether? Sí Joder Venid a dormir, va Si es contigo, sí Puedes dormir en la de al lado Pero solo con ella Pero solo con la izquierda, Cel Darle, darle ¿Qué? Porque a la derecha España Joder Joder José, ma, ¿dónde estás? España está en todas las direcciones Y en ninguna nave Es que mola porque me subo aquí arriba Y me pongo aotear el horizonte Todas las direcciones Llevan a España Buenas tardes Ahora abajo Es como los caminos Unas cañitas nuevas O sea, por ejemplo Ahora que lo pienso En realidad Todos los caminos Sí que llevan a España En el bote de la Guerra Mundial Sí Ahora sí Ay Para cuando se suba ese vídeo Ya habrá ganado a Rioja Así que ya Sí Espero Vaya España Si no, hará el mundo ¿Planto las zanahorias? Sí, por favor Antes de que alguien las meta en el horno No se puede Ya, José me asapañará para que se pueda La culpa ha sido tuya La culpa fue de tu madre por parirte Oye, me enojo a la Rosy Toma Ay Si no la conoces Sí José Necesito un hacha José Que va el agua ¿Cómo que va el agua? ¿Qué dice así? No, no Eh, José Si me puedes traer por favor El hilo, gracias Es que justo me faltan los carteles Pero que hay que quitar este también O sea, hay que cavar, picar dos No, o sea, esto no va aquí ¿Por qué has puesto el fuego sobre la social? No era así, no era al revés No Siempre me equivoco con eso Escucha O sea, va, el fuego Luego, un bloque de nada Madre mía, qué fresquito hace hoy, ¿no? Coño, ayer hace un puto calor Yo estoy asándome Así que Queda cristal A no, sí, cristal está por ahí Estoy de puta madre hoy Ayer estaba que me chorreaban los brazos Pero si es casi Navidad No, no, no Si todo sale bien, no No, ya tengo unos Tú tranquilo Ya tenemos cinco semanas programadas No, la verdad es que sí Con este episodio ¿Y si cortas ahora y grabas otra otra? A ver, ¿cuánto? Yo no voy a poder, ¿eh? Llevamos 52 minutos Nada, nada Yo tengo que hacer nada que me toque el gueto de mensaje No, sí Hoy solo vamos a hacer uno Ah, vale Hoy solo nos da Hoy solo nos da para hacer uno Como que menos mal Te lo pasas genial con nosotros Yo antes estaba jugando, tío Tan tranquilo Ya hemos entrado los dos A las ocho, ¿no? A las ocho, a las ocho Pues mañana más, Efel Mañana no puedo No jodas Mañana salgo del trabajo A las siete ¿Qué hace? Ah, vale ¿Es así esto? Ah, sí, no Sí, sí ¿Ya qué hora entras? A las ocho A las ocho Pues a las seis de la mañana Puedes grabar Vale, que va el agua, eh Si quiere grabar a las seis Lo dudo Por mí, sí ¿Quieres grabar a las seis, Efel? No ¿Qué dice aquí? Efel, aquí aún queda madera, eh Vale, José, que va la segunda ¡Uh! Una esa Ya la he puesto, por cierto Ya está, vale Tiene la kelp ¿Eh? Levi, ¿sabes qué? ¿Qué cojones? La que ¿Qué cojones? La que sube es la SoulSan Bueno, pero hay una de SoulSan y una de fuego Ah, no, hay dos de fuego Ah, perdón Lana sube, Lana baja ¿Puedo hacerlo, tío? No, falta una de SoulSan Quita, quita Eh, José, ¿mao, dónde estás? Ya está, ya está Eh, estoy lejos Tienes la kelp, José Estoy en ello Estoy en la kelp No, en el Nether no ¿Dónde estás? Ves hacia el portal Me verás No sé dónde está el portal Mmm... ¿Cómo era para ponerlo? Trae, trae No sé, no sé cómo indicarte Trae que tú no sabes Verás un bosque abrirse hacia ti No la estás poniendo Eso me parece raro Ah, pero a lo mejor Escúchalo, a lo mejor hay que quitar el SoulSan de abajo Sí, por ahí, por esa zona Por esa zona Vale, ponla ahora, José ¿Por dónde la vaca? Planta la hora De abajo para arriba Eh, sí Giras a la mano derecha Y sigues retorno Para arriba, para arriba Hasta ahora Hasta arriba, hasta arriba ¿Ya está toda? ¿Hasta España no? Vale, bien Te veo Vale, ya Tráete hachas En teoría Ahí está No pasa nada Yo tengo hachas suficientes Y con esto igual Con esto igual Hay que quitar primero el fuego Toma Uy, a ver Quiero Para ir a pescar Copón bendito Ahora Ahora no se puede pescar Que sí que se puede pescar Hay que quitar todo esto Esto es un problema Vale, pero Quiero pescar Por favor Gracias Eh, lo que no sé es Así, ¿no? Vale, ya está Tenemos ascensores Perfecto Ahora lo juzgaré yo A ver si son buenos Ahora solo hay un problema ¿Cuál? El tic te daño No, no, no O sea, bajas abajo Si bajas pulsando el shift No te haces daño Mira O sea, tienes que bajar Pulsando el shift Bajas más rápido Y no te haces daño Al tocar el fuego Es bajar pulsando el shift Oye, espera, espera Mirad, mirad Una cosa, mirad Una cosa Hostia puta Esto es imposible Venga ya Si las hojas se tocan entre sí Es como si fuera un puto árbol ¿Qué pasa? Ah Espera, espera Vente, vente Miradme, miradme Miradme ¡Échame, Mario! Joder Vale, ahora tenemos que hacer aquí Algo verde ¿Cómo que algo verde? Ahora vuelvo Sí, como una tubería Ahora vuelvo Ah, pero tú crees que aquí se puede meter algo verde Ángel, Ángel Es, eh... José quiere una tubería Le vas a dar una tubería Pero que no se puede meter una tubería ahí Que te calles y traigas una puta tubería O sea, la traiga él Ángel, que es un ditado, hombre Ni que fuera tu esclavo Madre de Dios Ay, pero lo de abajo no era una sala de cofres ¿Tú quieres ver lo que hay debajo? Se me ocurre que podríamos ahorrar mucho en cristal Si los quitásemos Yo los quito Sí, ya lo haremos O sea, dejar solo los de las esquinas Y quitar los de... ¡Ay! Ha salido nadando O sea, quitar esto y dejarlo de las esquinas Sí, pero ahora mismo O sea, cuando haya más cristal ¿Tenemos más cristal? Eh, tengo cuatro aquí ¿Solo cuatro? Es que no se ha cocinado más Espera Vale, dámelo Vale Eh, también se pueden mandar objetos de arriba para abajo Está muy guapo Una cosa, ¿en qué dirección...? ¿Llevas carteles? ¿Llevas carteles, José? No, no Llevo dos más Vale Solo dos Hazme unos pocos más, porfa Vale, un segundo Vale, esto se va a liar Nah, sigue funcionando Hostia, se me acaba de tener una idea Hostia, que día se me acaba de ocurrir Uy, por aquí no... ¿Quién es un lipo yo? Eh... ¿Tengo más? Eh... Seis... Yo diría que sí Mmm... Quiero hacer otro seis más Sí, dale Sí, con seis más digo yo que ya está Madre mía, pero ¿cómo me estás poniendo tan gordo, macho? Un yunque Necesito una pala Necesito una pala Vale Y aquí lo mismo Tu, 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 tu Tu, tu Toma, goles Lo hemos dicho hace 20 minutos Eh... ¿Te lo llevo? Eh... Sí Porfa Carmen, ¿quieres hilo? No, ya no, gracias Ángel, ¿quieres cuarzo? Tenemos cuero Llévalo al... No mucho Lo gasté casi todo Sí, ahora mismo no Voy a buscar vacas Tenemos una pala Tenemos... Hel, hay vacas Pero... Tenemos una... Tenemos un criadero de vacas Lo hemos hecho Madre mía Al principio del episodio ¿Qué fías tú mentas tanto, eh? Tocarme, tío Madre de Dios Pero... Pero porque hay tanto aldeano Se me acaba de ocurrir la idea ¿Más vaga? Sea como sea A mí me llaman a cenar Y... Sea como sea Aquí no entran feas Es la hora de terminar el episodio Así que nada Ha estado bastante bien Y vendrá más gente Supongo Para bien o... O para mal Pero espérate, eh Que me tengo que ir a cenar Y ya es el final del episodio Y vamos una hora O sea, cuando tú te tienes que ir Sí Fel Y cuando los demás Nos tenemos que ir Estoy grabando yo Es broma, es broma No sé ¡Ay! ¡Ay! ¡Necesito esto! ¿Cuánto? A ver, si vais a estar más rato Que grabe Josema No, no, no No, pero sí Pero yo es que me llaman a cenar Y Carmen también se tenía que ir Sí, sí, yo también Bueno, yo me voy a ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós